Secretaría de Educación de Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Muy buenos días. Bienvenidos al Congreso Nacional para el Fortalecimiento Académico a la Atención Educativa de Estudiantes con Aptitudes Sobresalientes. Gracias a la Dirección de Inclusión Educativa, Educación Especial, Secretaría de Educación, Guanajuato, México. Ahora pasamos, la primera palabra es para el licenciado Josué Renato Yassamujat Morales Pérez, quien es jefe de Departamento de Educación Especial en la inscripción a la Secretaría de Educación de Guanajuato. Bienvenido. Gracias. Buenos días a todos, a todas. Si me permite el soporte técnico, por favor, la cámara. Gracias. Gracias, parece ser que ya. Excelente lunes a todas, a todos. Les saludo cálidamente y doy bienvenida a esta sala digital del Congreso para la Atención Educativa a las Aptitudes Sobresalientes en Guanajuato. Especialmente saludo a la maestra Nayeli Caldera López, Directora General de Desarrollo Curricular en la Secretaría de Educación Pública, a la maestra Rocío Jiménez Vargas, Subdirectora en la Dirección General de Desarrollo Curricular, a las autoridades educativas de esta Secretaría de Educación en el Estado de Guanajuato, quienes me acompañan, y agradezco también su presencia. Nos encontramos muy gustosos de poder recibir a cerca de más de mil personas en este espacio. Estamos solucionando problemas técnicos de soporte virtual con las personas que hacen hosting para el mismo. Ahora las oportunidades de la vida nos permiten saludarnos cara a cara, a la distancia, y eso, por supuesto, que me emociona. Sin lugar a duda, continúa representando todo un reto y una oportunidad de atención a las aptitudes sobresalientes en los sistemas educativos locales. Aquí en Guanajuato estamos posicionando altos esquemas de formación y de profesionalización para las y los agentes educativos que trabajan en la atención educativa a niñas, niños y adolescentes, en el ánimo de continuar incidiendo en las prácticas concretas del aula que se gestan día a día. Estaremos trabajando tres días juntos en actividades con profesiones con alta especialidad en la atención a las aptitudes sobresalientes. Disfrutaremos de conferencias, talleres, un panel de expertos, y seguro estoy de que procederán nuevos aprendizajes. Nos movilizaremos juntos y accionaremos nuevas rutas para el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. A las y los supervisores escolares y personal educativo de las Direcciones Regionales de Educación en este estado agradezco su tiempo y su asistencia. A todos mis mejores deseos de éxito en las actividades de este evento digital que están arrancando. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado José Renato y a Samujat Morales Pérez. Ahora le damos la bienvenida al maestro Alejandro Ávalos, director de Inclusión Educativa por parte de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Bienvenido. Pasamos con la licenciada Esmeralda Imelda Barquera Arteaga. La licenciada Esmeralda Imelda Barquera Arteaga es actualmente directora general de atención educativa en la Secretaría de Educación de Guanajuato. Bienvenida. Gracias. Buenos días. Así me escuchan. Espero que se me escuchan. Buenos días a todas y todos. Es para nosotros realmente un gusto tener esta actividad, este congreso sobre un tema que es muy importante y que además creo que pues tenemos varias deudas, que es la atención de los estudiantes con aptitudes sobresalientes. Ustedes saben, Guanajuato y todo el personal que hoy se encuentra aquí de los centros de atención múltiple, de la SUSAER, figuras docentes, supervisoras, personal especializado, sabemos que hemos hecho en Guanajuato un trabajo muy importante en el tema de discapacidad, pero en el tema de aptitudes sobresalientes hay que reconocerlos. Si bien se habían trabajado con ciertas normativas, con ciertos modelos, creo que ahora tanto a nivel federal como a nivel estatal tenemos mucho de que alegrarnos y mucho que conversar porque estas propuestas de enriquecimiento, de detección, de la forma de diagnosticar, de la forma de vocacionar y de la forma de enriquecer el trabajo dentro de las aulas regulares y es importante que tengamos todas estas herramientas y que discutamos a fondo sobre los casos concretos y sobre la forma de estar pudiendo garantizar el derecho a la educación de estas niñas y niños que no por ser sobresalientes tienen dificultades precisamente para la permanencia, el logro, el sentirse también protegidos, arropados, apoyados por todas nosotras y nosotros. Entonces me emplace mucho que haya esta actividad, les deseo el mejor de los éxitos, ya lo decía Josué y obviamente esperamos que todas las aportaciones, todo lo que ustedes aprendan el día de hoy sea el inicio para un debate, para un trabajo colaborativo y cooperativo muy importante en toda la comunidad de educación especial. Muchas gracias y mucho éxito. Les mando un fuerte abrazo y un caloreso saludo. Gracias. Muchísimas gracias a la licenciada Esmeralda Imelda Barquera Arteaga, que sabemos que es la directora general de atención educativa a la Secretaría de Educación de Guanajuato. Bueno, ahora procedemos. Ya sabemos que es un día importantísimo para todos nosotros porque estamos hablando de que es el Congreso Nacional para el Fortalecimiento Académico a la Atención Educativa de Estudiantes con Actitudes Sobresalientes. Gracias a la Dirección de Inclusión Educativa, Educación Especial Secretaría de Educación de Guanajuato. Bueno, ahora procedemos con lo que sería ya nuestra primera conferencia. Me están indicando un estudio que llamamos para nuestra primera conferencia del día de hoy. Para esta conferencia justamente vamos a iniciar con... Todas las conferencias que tenemos el día de hoy son conferencias increíbles con una información súper valiosa para todos ustedes y que estamos seguros que van a ser un aporte grandísimo para lo que es la educación especial de nuestro país. Así que bueno, ahora le damos la bienvenida. Nuestra próxima conferencista, o nuestra primera conferencista del día de hoy y del Congreso es la maestra Belén Rómulo Barón de España. La maestra es maestra en psicología Belén Rómulo Barón de España. Ella actualmente se desempeña como asesora del área de educación especial. Perdón, de México. Se desempeña como asesora del área de educación especial de la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Subsecretaría de Educación Básica, SEP, estableciendo estrategias para la atención educativa de alumnos con discapacidad y alumnos con aptitudes sobresalientes. Además, se ha desempeñado como docente frente al grupo preescolar educación regular, así como ha tomado distintos cursos de capacitación y desarrollo emocional infantil y en la elaboración de programas de Aprende en Casa 1, 2 y 3, referentes a educación especial. Así que le damos la bienvenida a la maestra en psicología Belén Rómulo Barón de México. Bienvenida. Un gusto poder compartir lo que se está haciendo desde la Secretaría de Educación Pública, desde la Subsecretaría de Educación Básica y este modelo que nosotros estamos proponiendo para la atención justo de las aptitudes sobresalientes. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Y bueno, como les comentaba, lo que ahora voy a estar presentando es lo que se está haciendo desde la Subsecretaría de Educación Básica, específicamente desde la Dirección General de Desarrollo Curricular, que es donde nos encontramos o donde se encuentra el área de educación especial. Y bueno, para comenzar, me gustaría traer aquí a la mesa algunos términos que están asociados con las aptitudes sobresalientes. Esto para que vayamos entendiendo el modelo que nosotros estamos retomando y el término que se está empleando. Es importante considerar que todos estos términos que están aquí y algunos otros que seguramente ustedes conocen o manejan, no quiere decir que estén peleados, que uno sea mejor que otro, simplemente son conceptos distintos, tienen ahí algunas características muy específicas y con base en estas características es que se va desarrollando tanto la identificación de las personas como la atención que se les va a ofrecer. Entonces, no son sinónimos, sí tenemos que tener muy claro que cada uno de ellos tiene, repito, sus características específicas y por lo tanto, la manera de atenderlos va a ser diferente. Cuando de pronto pensamos en aptitudes sobresalientes, yo creo que lo primero que nos viene a la mente es una cuestión cognitiva muy alta o una cuestión intelectual y que esa sería como la primer característica que de pronto pensamos. Desde el modelo o el enfoque sociocultural que es el que vamos a estar, el que se está retomando, tiene que ver con características, con otras características y no nada más lo que se refiere a la parte intelectual. Y pues bueno, también de pronto cuando pensamos en aptitudes sobresalientes o personas sobresalientes, de repente pensamos en estas, a lo mejor algunos ejemplos como los que están ahorita en pantalla, estas personas que han sido muy destacadas en algún área, ¿no? Y entonces esa es la importancia de considerar estas características de cada uno de los conceptos o de cada uno de los términos, pero en nuestro país, digamos en cuanto a política pública, lo que vamos a seguir empleando es el término de aptitudes sobresalientes. y este término ya viene desde hace varios años que se ha estado trabajando desde la SEP y este término se adoptó a nivel nacional por consenso cuando se empezaron a realizar los trabajos, se decidió que pues era el término que estaba más relacionado con las características de nuestro país y del enfoque que vamos a manejar. Ahora que se hizo la reestructura del documento que les voy a comentar en un ratito, también se consultó con los docentes, con especialistas y preguntábamos, ¿no? Si era momento de cambiar el término o podíamos seguir utilizándolo. Lo que se decidió es que pues siguiéramos empleando esto porque ya hay mucha experiencia, porque es un término que los docentes desde la escuela ya están, ya se lo están apropiando y entonces cambiar, repito, no nada más es cambiarle el nombre y dejar algún otro término. Implicaría otra manera de identificarlos, otra manera de atenderlos y en este momento lo que quisimos más bien fue empezar otra vez a retomar el tema y que se empezara a elevar la matrícula de estudiantes que están siendo identificados y también atendidos. Entonces, desde este modelo, lo que estamos planteando es que las y los estudiantes con aptitudes sobresalientes son aquellos que son capaces de destacar significativamente del grupo social y educativo al que pertenecen en uno de los campos del quehacer humano y estos estudiantes necesitan unos contextos facilitadores que les permitan, sí, desarrollar sus habilidades, sus capacidades, pero también que les permita satisfacer todos sus intereses, todas sus necesidades, porque hay que recordar que estos estudiantes no tienen la vida resuelta solo por el hecho de ser, de tener aptitudes sobresalientes. Entonces, por eso, se considera este enfoque desde una parte, pues, más integral. Entonces, lo que nos dice esta definición justo es que vamos a considerar las aptitudes, es decir, esas capacidades o habilidades que tienen las personas como propias, pero que estas se van a ir desarrollando en contexto, en los contextos en los que se está desenvolviendo la persona, ¿no? Entonces, los contextos o los grupos sociales y educativos a los que nos estamos refiriendo en el caso de los estudiantes de educación básica son la familia, la escuela y la comunidad cercana. Entonces, en esos tres contextos sería donde tendremos que estar incidiendo, tanto para hacer la identificación como ya para hacer la atención. Y en alguno de los campos del quehacer humano, aquí están agrupados en estos, científico-tecnológico, humanístico-social, artístico y motriz. Digamos que todo lo que, perdón, el conocimiento lo estamos agrupando, se está agrupando en estos campos y de ahí se van desarrollando las aptitudes o se van teniendo los tipos de aptitudes que vamos a estar manejando. También habla de necesidades específicas y aquí hay que estar considerando que por las mismas características que tienen las y los estudiantes, en algún momento pueden estar requiriendo algunos apoyos o ajustes razonables. A veces, cuando pensamos en ajustes razonables o apoyos, pensamos o nos vamos directamente a discapacidad y pensamos en todo lo que podemos estar estableciendo para brindar estos apoyos. Y pensamos que los estudiantes con aptitudes sobresalientes no los necesitarían, pero la realidad es que por sus características sí requieren en algún momento apoyos y en algún área de su desarrollo. Entonces, por eso es bien importante también estar considerando las necesidades que pueden estar presentando las y los estudiantes. Y por último, el contexto facilitador que quiere decir cómo estamos estableciendo condiciones adecuadas en los entornos, en los contextos en que se está desenvolviendo para que podamos estar estableciendo apoyos y también que ellos estén desarrollando las aptitudes sobresalientes. Desde este modelo no nos interesa, no es lo más importante desarrollar las habilidades, sino, además de eso, estar viendo todo el desarrollo integral de nuestras y nuestros estudiantes y ver qué es lo que está pasando, si hay algo que pueda estar afectando su desarrollo, si hay alguna situación del contexto que pueda estar afectando o favoreciendo. Entonces, por eso es bien importante. Por eso, desde este modelo lo que se considera es que las aptitudes son dinámicas, es decir, si no las estamos, si no estamos desarrollando o facilitando o estableciendo condiciones adecuadas en los contextos, estas aptitudes difícilmente se van a desarrollar solitas, digamos. Por eso se necesita estar incidiendo en los contextos para que pueda haber este desarrollo de aptitudes sobresalientes. Y bueno, desde la CEP también consideramos cinco tipos de aptitudes, la psicomotriz, la intelectual, la socioafectiva, la artística y la creativa. Cada una de estas aptitudes tiene sus características muy específicas que tiene que ver con alguno de estos campos o cuáles son las habilidades que se están manifestando. entonces es cierto que desde la escuela lo que se considera más es la intelectual, es la que más está detectando, pues porque tiene que ver con cuestiones más académicas o de contenidos que se ven en la escuela. entonces es como lógico que desde la escuela se estén identificando más las aptitudes intelectuales. Esto no quiere decir que nuestros estudiantes no estén manifestando o estén expresando las otras, sin embargo, pues es como más fácil digamos, estar identificándolas. entonces los inventarios que se utilizan para estar identificándolos todos tienen esta pueden estar identificando cualquiera de estos cinco tipos de aptitudes y nosotros tendríamos que ser sensibles en ese sentido para no irnos nada más a las cuestiones intelectuales, sino estar viendo qué otras características se están manifestando. También lo que es probable es que si tienen aptitud en algún si tienen más bien no necesariamente solo tienen un tipo de aptitud sino pueden estar mostrando diferentes aptitudes. Y bueno, ¿cómo estamos en términos de cobertura a nivel nacional? Aquí tenemos unas estimaciones que hemos hecho a partir de la estadística 911 que es nuestra estadística oficial y bajo el enfoque sociocultural tenemos autores que nos hablan de que hay un 5% de población que tiene o puede manifestar aptitudes sobresalientes pero hay otros autores que se van hasta un 20%. Lo que se decidió es que nosotros vamos a considerar el 10% de la población que podría tener aptitudes sobresalientes. Este número es un número que nos sirve justo para hacer una estimación de cuántos estudiantes podrían tener y entonces cuántos estamos atendiendo. No quiere decir que ustedes en sus escuelas vayan a decir ah bueno es que me dijeron que el 10% yo ya tengo el 10% y ya no voy a identificar más yo ya cumplí con mis 10, 15, 5 estudiantes de acuerdo a la población. Esto más bien es para repito hacer esta estimación de ver cuántos estudiantes podemos estar atendiendo todavía. Entonces tenemos el número de estudiantes en educación básica considerando preescolar, primaria y secundaria nuestro 100% tenemos nuestro 10% que estimamos que pueden estar identificados pero de acuerdo a lo que nos reportan las autoridades estatales en cuanto a cuántos estudiantes están atendiendo desde la SUSAER o desde la SUDI solamente se están atendiendo 19,427 estudiantes lo que nos da un .08% entonces ahí nos damos cuenta que estamos atendiendo muy poquitos estudiantes de lo que se está esperando que haya y entonces repito más allá de que digamos y entonces ahora cuántos tengo que atender o cuál es la meta la meta es elevar la matrícula de estudiantes identificados cuántos no vamos a establecer eso como un número porque repito a veces entonces nos quedamos en ese número y dejamos de lado quienes sí podrían estar pero sí nos va dando la pauta para decir bueno necesitamos estar elevando ese número de matrícula porque los estudiantes ahí están solo falta que los estemos identificando si vemos la tabla de abajo está por tipo de aptitud y lo que les comentaba hace un ratito la intelectual es la que más se está identificando y las otras cuatro pues hay más o menos se van en términos de cuántos están atendiendo pero sí nuestra meta la meta que estamos queriendo alcanzar pues es elevar la matrícula algunas de las características de los estudiantes con aptitudes sobresalientes las podemos ver allí y seguramente son como las que más reconocemos les decía en un principio de pronto pensamos en cuestiones intelectuales o cuestiones que tienen que ver con la capacidad cognitiva que si aprendió a leer a muy temprana edad que si tiene un vocabulario muy amplio para la edad en la que se encuentra esta persona que si tiene gran capacidad de memoria pero a veces nos pasamos por alto algunas otras características que pueden estar presentando por ejemplo la alta sensibilidad emocional social o física estos estudiantes de pronto tienen una sensibilidad tan alta que cuestiones muy específicas les pueden estar afectando en su desarrollo para estar estableciendo relaciones sociales o para estar teniendo asertividad a la hora de estar comunicándose con las otras personas entonces es bien importante considerar estas y algunas otras que seguramente ustedes ya conocen en la experiencia que tienen y que de pronto las pasamos por alto pero estas características si no se están desarrollando a la par repito de las habilidades pues probablemente van a derivar en barreras para el aprendizaje y la participación y bueno es importante también considerar todo este rango de características que se ha observado que tienen los estudiantes con aptitudes sobresalientes justo para ver cómo vamos a incidir y que también no son un grupo homogéneo si bien comparten algunas características no quiere decir que vamos a hacer solamente un palomeado de estas características y decir ah si de 15 que me están presentando tiene 10 y entonces eso ya consideramos que tiene aptitudes pero si solo estamos viendo 3 entonces no se trata de eso sino más bien de verlo en la diversidad que hay también dentro de este grupo de estudiantes con aptitudes sobresalientes y la otra parte repito para no estarnos centrando desde este modelo no nos centramos en las cuestiones cognitivas por eso no es no es determinante que que estemos considerando un un puntaje por ejemplo en una prueba de CI o un puntaje en una prueba de creatividad con los instrumentos y los inventarios que se están planteando desde desde este modelo podemos considerar que tiene o no aptitudes sobresalientes ¿no? para quitarnos un poco estas ideas cuando pensamos en aptitudes sobresalientes a veces y nos imaginamos a una niña un niño con aptitudes pues decimos ah pues justo algunas de esas imágenes ¿no? por ejemplo la niña o el niño que siempre tiene un libro en las manos estos que quieren estar leyendo en lugar de estar jugando y esa es una de las primeras cuestiones que tenemos que estar trabajando a la hora de atenderlos ¿no? que no todos presentan las mismas características y no todos disfrutan de hacer las mismas cosas en este sentido también estamos hablando de las barreras para el aprendizaje y la participación que si recordamos pues son todas estas características o situaciones del contexto que van a limitar el acceso la participación la permanencia el tránsito el egreso de nuestras y nuestros estudiantes estas barreras se encuentran en interacción con el entorno y entonces si no las estamos identificando y por lo tanto atendiendo pues van a hacer que el desarrollo de nuestros estudiantes sean se vea afectado ahora bien no tenemos una definición perdón una clasificación que esté establecida en cuanto a barreras para el aprendizaje y la participación si ustedes buscan y leen va a haber distintas maneras de clasificar en cuestiones en documentos normativos en documentos más teóricos de investigación no hay una sola clasificación de barreras para el aprendizaje y la participación lo que si tenemos que estar viendo es en donde están incidiendo y que estas barreras las podemos encontrar en todo el sistema educativo nacional desde la parte estructural o normativa o de política cuestiones que a lo mejor a nosotros desde la escuela no nos no nos compete estarlas atendiendo pero si podemos estarlas identificando y ver de que manera están afectando y también tenemos ya como cuestiones más este más directamente que pueden estar afectando en nuestra escuela sobre todo en esta población las actitudinales ¿no? estas ideas valores creencias que vamos desarrollando como colectivo en torno a a esta población ¿no? pueden derivar o pueden estar haciendo que estas actitudes que yo estoy mostrando puedan derivar en discriminación o sobre protección hacia otras personas o que este que nosotros repito estemos considerando que no necesitan mayor atención porque pues como son inteligentes pues pueden resolver todo ¿no? entonces cuando nosotros estamos considerando la la identificación la atención de estos estudiantes y vamos a incidir desde los servicios de educación especial por ejemplo a las escuelas tenemos que ver en qué momento o en qué en qué en qué en qué momento se encuentra la escuela en cuanto a a esto ¿no? con algunas escuelas podremos incidir ya ya podremos llegar directamente a estarlos identificando o atendiendo con algunas escuelas nos va a costar un poco más de trabajo y vamos a tener que regresarnos un poquito a ver estas cuestiones de las actitudes o de lo que están mostrando no ustedes que tienen experiencia seguramente les ha tocado alguna escuela en donde dicen no pero aquí no tenemos esos estudiantes aquí no o a poco sí y si sí no seguramente es porque está solamente muy estimulado por su familia o a es que como va a muchas actividades por eso pero no creo que tenga aptitudes sobresalientes entonces desde ahí estamos nos podemos estar enfrentando con la primer barrera que tiene que ver con que estos estudiantes necesiten estar atendidos por educación especial o no ¿de acuerdo? y pues bueno podemos encontrar estas barreras en la organización y la gestión escolar en la infraestructura en la normatividad en los recursos educativos que estamos empleando en la forma en que se está atendiendo en la forma en que estamos enseñando que estamos evaluando que estamos realizando nuestras características nuestras situaciones didácticas nuestros proyectos en todo eso podemos estar encontrando barreras para el aprendizaje y les comentaba en esta población si es como si están como muy marcadas estas ideas creencias estereotipos prejuicios que que pueden estar influyendo en primero que que se quieran identificar en la escuela o sea que que el colectivo diga bueno ok vamos a empezar a identificarlos y pues si no se están atendiendo pueden derivar en barreras para el aprendizaje y la participación aquí también tenemos solo algunos y repito seguramente ustedes tendrán tendrán otros no la la más conocida a lo mejor es que no que siempre van a tener buenas calificaciones o que van a tener buena conducta o al contrario no los es que como se aburre tanto entonces seguramente va a tener problemas de conducta y no necesariamente ahora les decía hace un rato con las características tenemos que ver que este grupo es muy diverso y entonces también tenemos que estar considerando si las características generales que se ha observado que son las que se están manifestando pero también ver muy en específico a mi estudiante qué es lo que está pasando cuáles son las características cuáles son sus habilidades pero también cuáles son las necesidades de apoyo que están requiriendo a veces pensamos que estos estudiantes les encanta estar siendo modelo de sus compañeritos o que puedan ellos ser como como sus tutores o que pueden estarles apoyando en las actividades y a muchos de ellos no les gusta creer que lo más importante es nutrir o estar desarrollando su aptitud sobresaliente deja de lado otras características que pueden estar afectando su desarrollo que no requieren atención por parte de educación especial o que no requieren una atención diferenciada y esa es como de las más importantes porque entonces si estamos considerando que no requieren esa atención pues difícilmente vamos a estar estableciendo acciones para poder atenderlos y también que sus habilidades siempre son valoradas por sus familias no necesariamente en algunos casos incluso pues las familias no quieren por desconocimiento porque no saben cómo atenderles porque piensan que no van a poder ofrecerles lo que necesitan y entonces puede que se estén negando las aptitudes o puede que digan ay bueno es que es bueno en en el arte pero yo preferiría que fuera bueno en matemáticas y entonces pues no mejor no vamos no desarrollamos eso vámonos a cuestiones más más este académicas y esas esas sí nos gustan las otras no nos gustan entonces tenemos que ver por eso más bien la importancia de estar considerando todo lo que está pasando alrededor de las y los estudiantes y bueno con base en todo esto que les estoy comentando que les he comentado desde la subsecretaria de educación básica se decidió realizar un documento que es el que ahora está guiando orientando a las y los docentes para hacer la detección y la atención de estos estudiantes ¿no? tenemos antecedentes obviamente está la propuesta 2006 que estaba dirigida a primaria y después en el 2009 se empezaron a hacer los trabajos de secundaria también retomando el mismo modelo el mismo enfoque y después en el 2013 se pasó a la a la a la fase de prueba para preescolar y entonces secundaria y preescolar se quedaron como en un como detenidos se quedó en documentos de trabajo en fases de prueba en versiones previas y si bien era lo que se estaba utilizando en las entidades pues si nos si nos comentaban necesitamos algo que esté en donde se esté conjuntando todo algo que sepamos que es lo último que son versiones finales que yo no tenga que irme al correo que me mandaron hace dos años y estar implementando esos inventarios pero no sé si son los últimos entonces se decidió hacer como esta esta juntar toda la información que se tenía y hacerlo en un solo documento en un documento más más práctico que teórico las cuestiones teóricas vienen de muy muy sintetizado no porque no sea importante sabemos que es muy importante la cuestión teórica pero si necesitamos algo para que ya se pueda estar implementando en la escuela ahora que hicimos pues hacer todo este conjunto de información que teníamos de primaria de preescolar de secundaria y este elaboramos un documento preliminar ese documento lo enviamos especialistas y estos especialistas hicieron la revisión nos dieron algunas sugerencias observaciones y entonces volvimos a hacer un ajuste después de tener reuniones con ellos este ajuste fue el que mandamos a docentes ya de educación especial o integrantes de los equipos de apoyo de educación especial que tienen experiencia en la atención de las y los estudiantes entonces otra vez tuvimos reuniones con ellos por nivel educativo también nos fueron planteando algunas cuestiones que podrían cambiarse otras que necesitaban especificarse más otras que consideraban que no era el documento el mejor lugar en donde estuviera cierta información y sobre todo que ellos nos dijeran ok esto si se puede implementar hay que hacer los procesos o el si el proceso de detección como mucho más claro mucho más rápido que no tengan que estar que no esté condicionado a que haya un servicio de educación especial para hacerlo y entonces con todas esas sugerencias es que se publicó el documento en versión electrónica que la pueden encontrar en la página de educación especial de la SED este documento pues justo tiene como objetivo estar estableciendo estar ofreciendo estas orientaciones estas guías para que puedan hacer el proceso de identificación y la atención educativa en muchas partes del documento está especificado que no es nada más para educación especial es decir que no está destinado para educación especial que como está planteado se puede hacer sin el servicio entendemos que si es una escuela que tiene una plantilla completa que tiene un servicio de educación especial seguramente va a ser mucho más fácil que lo estén implementando pero no está condicionado a que haya un servicio de educación especial ahora bien desde nosotros desde nuestra área y nuestro ámbito de competencia nos toca incidir en los servicios de educación especial sabemos que entonces esta información tenemos que estarla compartiendo con docentes de educación básica y tenemos que estarles ofreciendo estas asesorías o esta esta estarles comentando diciendo cómo se va a llevar a cabo pero si desde nuestro ámbito de competencia nos toca estarlo implementando desde los servicios de educación especial y luego también pues nosotros como educación especial es una de nuestras poblaciones prioritarias la discapacidad y las aptitudes sobresalientes además de otras condiciones pero nuestra población prioritaria es aptitudes sobresalientes entonces también por eso estamos estableciendo que el primer acercamiento sea desde los servicios de educación especial y pues bueno ese es el documento que ahorita está que se va a implementar o que es el que va a guiar esta atención de los estudiantes ¿cómo lo estamos planteando? el modelo no cambia no cambia de manera drástica a lo que ustedes ya vienen manejando empezamos con la identificación y empezamos con la detección inicial esta detección inicial lo que va a hacer es permitirnos ver si un estudiante tiene o no aptitudes sobresalientes ¿cómo lo vamos a estar estableciendo? como lo hemos hecho empezamos con nominación y en preescolar y primaria tenemos esta nominación por parte de los docentes ya en secundaria ya implementamos la autonominación ¿no? que el mismo estudiante sea quien nos esté diciendo si tiene o no aptitudes sobresalientes ahora en secundaria no se llama así nominación o de mis aptitudes sobresalientes porque también por el desarrollo el nivel de desarrollo en el que se encuentran muchas veces los estudiantes están como no quieren mostrar sus aptitudes sobresalientes ¿no? entonces más bien es algo como mis intereses para que ahí nos podamos dar cuenta de si tiene o no en algún área preescolar y primaria si lo hacen sus docentes luego tenemos los inventarios estos inventarios que ustedes conocen que está por tipo de aptitud que también contestan los docentes y que nos va dando un punto de corte para determinar si esas habilidades que está mostrando pues nos pueden decir si tiene o no aptitudes sobresalientes ¿no? y también lo van implementando docentes el docente que está frente a grupo o que es quien conoce más al estudiante pero también puede estar participando todos los demás docentes ¿no? si hay docente de educación física de artística si está el servicio de educación especial ellos pueden estar estableciendo lo importante es les decía ver la mayor cantidad de información que nos puede dar este proceso hacemos análisis de evidencias evidencias que nos puedan dar parte de cómo se está manifestando esa aptitud hay un hay un instrumento que nos va ayudando a ver si esa evidencia que estamos evaluando es si si sobresale o nos da información de la aptitud porque no se trata solo de de que a veces decimos saber qué evidencias tienen y nos mandan todos los diplomas los trofeos y no es que no sean importantes pero si tenemos que ver aquella que es la que más nos va a dar información relacionada con la aptitud que estamos identificando y la otra parte y muy importante de este proceso de detección inicial tiene que ver con la información más cualitativa los inventarios tienen un punto de corte y ese es el único que a lo mejor vamos a estar considerando para determinar si tiene o no pero la otra parte que tiene que ver con las entrevistas que vamos a hacerle a las familias a los propios estudiantes a los docentes y podemos nos va a dar toda esta información más cualitativa que no nos dan los inventarios y que tampoco una prueba psicológica nos puede dar toda esta parte de ver cómo están considerando las familias a sus hijas a sus hijos si consideran que tiene aptitudes dónde consideran que tiene cómo ven las expectativas sobre todo que tienen sobre sus hijas y sobre sus hijos toda esta información nos va a dar la pauta para que ok ya determinamos que tiene aptitudes pero vamos a determinar también qué otras cosas qué otras áreas tenemos que estar trabajando desde la escuela y entonces de ahí nos vamos a una intervención hay una parte que se hace solo con aquellos estudiantes que ya vimos que tiene aptitudes pero que hay algo que estamos observando que puede estar afectando su desarrollo en ese caso haremos una evaluación psicopedagógica solo si estamos considerando que algo puede estar afectando el desarrollo de otra manera si ya determinamos que tiene aptitudes nos vamos a ir directamente a la intervención entonces la evaluación psicopedagógica no es para todos los estudiantes ni tampoco nos sirve para confirmar si tiene aptitudes o para decir ah bueno es que como que sí creo pero no pero mejor le aplico así muchas pruebas psicológicas y entonces ahora sí ya de termo no nos sirve para eso nos da otro tipo de información pero hay que considerar que es más una cuestión pues estamos en la escuela y qué cosas están afectándole y cómo podemos intervenir desde la escuela porque una parte más clínica o eso no corresponde en la escuela no es de su del ámbito de incidencia de la escuela ¿no? entonces tanto si hacemos evaluación psicopedagógica como si no nos vamos directamente a la intervención es decir ya lo tengo identificado ahora cómo voy a estar haciendo atendiéndolos y en nuestro país tenemos dos modelos que son los que estamos se están trabajando el enriquecimiento y la aceleración siempre nos vamos a ir primero al enriquecimiento siempre la aceleración solamente es para estudiantes con actitudes intelectuales y eso primero tiene que pasar por un enriquecimiento porque en los lineamientos de acreditación y promoción anticipada donde están los requisitos si se pide que haya habido primero un enriquecimiento entonces hay distintos modelos para la atención educativa los más conocidos es el agrupamiento que sabemos que se implementa dentro de las escuelas cuando por ejemplo se hacen grupos específicos para para alguna aptitud o para este alguna alguna actividad muy específica y también puede ser fuera de la escuela o también tenemos escuelas en algunos estados que están que solamente atienden a estudiantes con aptitudes sobre no es que este modelo sea malo pero si tenemos que considerar otra vez las características de nuestras y nuestros estudiantes para ver si este agrupamiento va a ser la mejor manera de atenderlos porque no para todos les funciona les comentaba alguna de las características que se ha visto más es las dificultades sociales por ejemplo que a lo mejor en mi grupo o en su grupo escolar seguramente tiene dificultades para estar estableciendo relaciones con sus compañeros y a lo mejor estando en un grupo con solo estudiantes sobresalientes o que están compartiendo un mismo interés ahí se desarrollan sin ningún problema entonces probablemente ahí es cuando nos funcione pero no necesariamente va a ser para todos los estudiantes el agrupamiento y bueno también implicaciones más administrativas y económicas van a influir en que se pueda determinar que haya una escuela o no específica para estudiantes con aptitudes sobresalientes tenemos también la aceleración que en nuestro país está normada y eso sí está como un anexo de las normas de control que son las que nos rigen en cuanto a acreditaciones promociones certificaciones y si tienen un un este un unos procesos muy establecidos unos tiempos una quien se hace responsable como lo hacen se tiene que hacer en conjunto con toda la escuela ahí sí se tiene que hacer una evaluación psicopedagógica para ver otra vez si este es el mejor modelo porque el como van a ir cambiando de grado pues probablemente sí las cuestiones intelectuales o cognitivas estén pues muy marcadas y sea lo más recomendable en cuestiones cognitivas pero en muchos casos no procede la la aceleración porque hay otras cuestiones más de tipo social emocional de desarrollo de sincronías que entonces nos hace que estos estudiantes no en lugar de que sea algo favorecedor les va a afectar más entonces es una cuestión muy de estar considerando cuáles sí son esas características que me van a permitir que mi estudiante avance y que sea el mejor modelo o que no sea una algo viable por las características ¿no? Entonces no no es que no se no se quiera hacer pero sí hay que estar viendo si es el mejor modelo de atención y entonces lo que vamos a seguir priorizando es el enriquecimiento en sus tres tipos en el aula en la escuela y fuera de la escuela y considerando este enriquecimiento como estas acciones que van a estar planeadas de acuerdo a las características de acuerdo a las habilidades a las necesidades de cada estudiante por eso no podemos tener un enriquecimiento igual para dos o tres estudiantes seguramente compartirán algunas actividades pero sí es como individualizado este tipo de este enriquecimiento podemos tener más bien lo que se ha visto que funciona más por las características propias de los estudiantes por su nivel de desarrollo por la organización de las escuelas lo que se ha visto que funciona más es priorizar el tipo de enriquecimiento por nivel escolar por ejemplo tenemos para preescolar lo que se va a priorizar es el enriquecimiento en el aula seguido del de la escuela y en menor medida el que fuera de la escuela en primaria se va a priorizar el enriquecimiento en la escuela seguido del del aula y en último lugar el fuera de la escuela y en secundaria el que más se prioriza pues es el que es fuera de la escuela por las mismas características de los estudiantes que a lo mejor los intereses que están están marcando o que están este que están que están presentando seguramente no se cumplen o no se van a atender desde la escuela y la organización de la secundaria también no es como muy difícil que se puedan estar estableciendo más acciones en el aula porque son distintos maestros entonces como que tienen bien poquito tiempo para estar atendiendo a los estudiantes y luego estar estableciendo acciones de enriquecimiento probablemente sea más difícil ahora esto es lo que se ha visto que funciona más repito por las características tanto de los estudiantes como de la organización escolar no quiere decir que tenga que ser así tajantemente y entonces si yo en secundaria en mi comunidad no tengo lugares donde se pueda hacer el enriquecimiento fuera de la escuela pues entonces voy a priorizar el que se haga dentro de la escuela ¿no? o en el aula igual en los otros niveles entonces por eso es bien importante considerar cuáles son las características de los apoyos con los que yo estoy contando como escuela y los que tengo en mi comunidad estos enriquecimientos estos tipos de enriquecimiento podemos encontrarlo en más bien aquí lo que es lo que se ve en la lámina es en donde podemos estar incidiendo para estar realizando el enriquecimiento por ejemplo en el aula pues obviamente en la dinámica de trabajo en los espacios que tengo en la organización de cómo estoy haciendo las actividades con los alumnos seguramente algunas veces podremos estar sentados pues como lo tradicional ¿no? en filas pero a lo mejor en algunos otros voy a mover las bancas y vamos a trabajar en asamblea o vamos a trabajar en parejas o vamos a trabajar en equipos o ahora no vamos a usar sillas las quitamos y nos sentamos en el piso todas esas cosas que podamos estar diversificando es lo que nos va a apoyar para hacer los tipos de enriquecimiento en cómo vamos a estar enseñando en cómo vamos a adecuar nuestras metodologías nuestros contenidos pero también la evaluación a veces sí diversificamos muchas cosas pero para evaluar nos vamos al producto como tal y así ese producto está muy bonito o les quedó súper bien entonces le voy a poner la calificación al producto y no al proceso hay que también ir modificando nuestras maneras de evaluación no considerar solamente una evaluación escrita o un examen a veces le damos mucho peso a los exámenes todavía entonces hay que estar haciendo todo ese tipo de de diversificación en la escuela podemos tener la este la organización también de los espacios a veces yo les digo tenemos un patio pero solamente lo podemos usar para este para hacer educación física y en otro momento no se puede emplear ¿no? y si acaso en el recreo y eso como con control entonces hay que ver también de qué manera podemos estar organizando los espacios escolares cómo puedo como escuela como colectivo gestionar apoyos gestionar apoyos no solamente económicos o no solamente de material sino todos esos apoyos que nos puedan ofrecer pues como instituciones padres de familia este trabajo colaborativo que debe haber en la escuela con el servicio de educación especial si bien nosotros somos un servicio de apoyo y podemos ir a comentarles cómo se va a hacer la atención y si somos los especialistas también tenemos que estar estableciendo y ceder un poco y ver que los docentes también tienen mucha experiencia y yo no voy a ir a decirles cómo lo tienen que hacer sino que tenemos que trabajar en conjunto ¿no? ni ellos tienen toda la experiencia ni nosotros tenemos toda se trata de estar estableciendo este trabajo colaborativo que va más allá de sólo compartirnos las cosas sino realmente sentarnos a planear con ellos a ver de qué manera podemos estar incidiendo para el bienestar de los alumnos y pues bueno fuera de la escuela es bien importante que tengamos un directorio de todas las instituciones o lugares o personas que pueden estar apoyando para hacer estas actividades de enriquecimiento considerar todos los los recursos con los que se cuenta en la comunidad estar haciendo esta gestión o vinculación con instituciones de distintas en distintas áreas y este pues desarrollar ya los intereses específicos de nuestras y nuestros estudiantes y bueno todo esto lo que vamos a hacer es traducirlo o plantearlo en un plan de intervención como lo establecen las normas de control en este plan es donde vamos a poner todo lo que como escuela como colectivo como servicio de educación especial vamos a estar realizando para hacer la intervención o la atención educativa de nuestras y nuestros estudiantes lo que se estaba considerando anteriormente era un un programa de enriquecimiento y eso yo les comentaba es que el programa de enriquecimiento es muy específico para una persona y si ustedes me dicen ah si es que ahí ya consideramos todo esto pues entonces sigamos trabajando con un programa de enriquecimiento pero nosotros ahora quisimos retomar el plan de intervención como algo más general y que ese programa de enriquecimiento pueda entrar en este plan de intervención es decir que si bien no son sinónimos y no son cosas no son cosas iguales no son documentos iguales si pueden estarse complementando lo importante más allá del nombre que le pongamos es lo que vamos a estar estableciendo ahí que estén muy especificadas cuáles son esas actividades que vamos a estar realizando cómo lo vamos a estar realizando quién va a participar qué es lo que estamos esperando cuál es la temporalidad más allá del formato que ustedes quieran emplear por ejemplo hace un ratito se me pasó comentarles las entrevistas que nosotros estamos planteando son sugerencias pero también sabemos que desde sus servicios tienen a lo mejor ya formatos establecidos para sus entrevistas si esas entrevistas les están dando o están considerando la información que nosotros estamos planteando aquí que son las áreas de desarrollo pueden seguirlas empleando lo que no queremos es llenar de cosas más administrativas y que entonces se vaya dejando de lado lo importante que es estar evaluando valorando todos los contextos y luego por ejemplo en el plan de intervención que estemos dejando de lado algunas cuestiones solo por cumplir con un formato específico entonces en este plan de intervención hay que estar considerando las barreras para el aprendizaje y la participación que puedan estarse que se puedan estar observando y que puedan estar afectando el desarrollo las potencialidades las habilidades que vamos a querer desarrollar obviamente sus actitudes sobresalientes pero también todo este este rato les he estado comentando las necesidades que puedan tener nuestros estudiantes no tienen la vida resuelta a nuestros estudiantes no por tener aptitudes ya son buenos en todo entonces va a haber algunas necesidades algunos apoyos que tengamos que estar estableciendo y por último los intereses tenemos que partir siempre de los intereses de nuestros estudiantes y esto pareciera como súper lógico que nosotros decimos sí claro considero sus intereses siempre pero en muchos casos estos planes de intervención estos programas de enriquecimiento no funcionan porque realmente no estamos considerando los intereses es decir le pueden gustar los dinosaurios pero no le van a gustar la parte como más teórica por ejemplo y entonces yo digo ah bueno le interesan los dinosaurios y todo gira en torno a los dinosaurios y entonces vamos a ver películas de dinosaurios y vamos a hacer proyectos de dinosaurios y vas a presentar dinosaurios y entonces seguramente le interesan otras cosas y nosotros estamos muy enfrascados en un solo interés para los intereses van cambiando nosotros vamos cambiando de intereses constantemente a lo mejor una película que me gustaba hace 5 años y ahora la vuelvo a ver ya no va a ser de mi interés o hace 2 años o incluso al principio de este año que yo veía mucho una serie y después pasa que ya perdió mi interés porque entonces estoy viendo otra entonces eso nos pasa a nosotros y eso por supuesto que les pasa a nuestros estudiantes ir revisando todo el tiempo estos intereses si están cambiando si vamos por el mismo camino probablemente sea una persona con actitudes psicomotrices y que sea muy bueno y nosotros decimos bueno entonces que se vaya a todos los concursos y a las olimpiadas y entonces le busco por acá donde puede participar y a lo mejor a esa persona no le gusta o sea le interesa la parte psicomotriz y le gusta jugar mucho fútbol por ejemplo pero no le gusta participar en torneos entonces por eso a veces nuestros planes no funcionan porque realmente no estamos considerando los intereses entonces en la medida en que nosotros vayamos siempre viendo cómo van cambiando esos intereses seguramente vamos a tener mayor éxito en el establecimiento de la intervención y bueno la temporalidad nos preguntan mucho pero en qué momento se tiene que hacer o sea si es por ejemplo ahorita no pues es que ya estamos a noviembre yo creo que eso ya va a ser para el otro año para la detección podemos hacerlo en cualquier momento del ciclo escolar obviamente se sugiere que sean los primeros meses del ciclo porque además son meses en los que se está evaluando haciendo diagnósticos de cómo viene mi grupo cómo vienen los estudiantes cuáles son las cosas que le están interesando entonces si se sugiere que sea durante los primeros meses del ciclo escolar pero que también ahorita en noviembre ustedes pueden ir y decir ah ya ya yo ya estoy considerando que este estudiante por todo lo que estamos hablando ahorita parece que puede tener aptitudes puedo empezar con el proceso de detección por supuesto y sería lo más recomendable que lo hicieran seguramente si ya es en no sé en junio o julio diremos pues a lo mejor no vamos a comenzar el proceso pero sí que quede planteado que el siguiente año con esos estudiantes vamos a empezar a realizar la atención educativa pues obviamente es a partir de que terminamos la detección y durante todo el ciclo escolar y les decía hay que ir revisando periódicamente estos planes de intervención estos programas de enriquecimiento porque no hay una temporalidad específica va a depender de cómo estoy planteando mis actividades si estoy poniendo un proyecto para todo el ciclo escolar pues a lo mejor voy a estar revisando periódicamente pero no cada dos, tres, cuatro meses pero a lo mejor si yo digo este proyecto solo lo estoy considerando para dos meses pues al término de esos dos meses tendré que hacer esa evaluación entonces hay que ser flexibles hay que ver otra vez las características de mi estudiante de los apoyos con los que estoy contando y ir viendo pues de qué manera se puede ir mejorando o evaluando la atención que le estoy y pues la promoción anticipada eso sí es de acuerdo a lo establecido en los lineamientos para la acreditación y promoción anticipada y esos pues les comentaba hace un rato si llevan un proceso o si llevan unas fechas porque las decisiones se van tomando en los consejos técnicos entonces eso sí sería importante que se revisaran las fechas muy específicas que están establecidas y pues bueno ya para terminar me gustaría dejar pues muy claro esto supongo que ya durante toda la plática traté de hacer énfasis pero me gustaría terminar diciendo que la responsabilidad de estar atendiendo a las y los estudiantes con actitudes sobresalientes es de todas y de todos sí tenemos mucho mucho la pregunta siempre de ok ok si ya te entendí tu modelo y si ya entendí que vamos a pero a quién le toca le toca a educación básica le toca a educación especial le toca al docente le toca al director pues nos toca a todas y todos considerando las características de la escuela en donde estoy pero la atención nos toca a todos a los supervisores a las autoridades educativas a los docentes a las familias a la comunidad a los estudiantes a los equipos de educación especial a las asociaciones civiles que ahora cada vez hay más oferta para para estos estudiantes entonces nos toca a todos y no se trata de ofrecerles lo mismo no ni ni de ni de darles más de lo mismo para empezar tienen derecho a recibir una educación de calidad con equidad de recibir lo que ellos necesitan de acuerdo a sus necesidades y lo que estamos buscando con la atención de estos estudiantes es buscar perdón formar mejores seres humanos y no solamente poseedores de conocimiento que a veces ahí se nos va la mano y decimos pues tú eres bueno entonces vamos a seguir tienes que conocer esto y esto y esto y esto y más información información y dejamos de lado otras características entonces creo consideramos que toda esta atención que estamos haciendo o esta esta manera de atenderlos va en ese sentido en hacer mejores seres humanos y pues bueno por mi parte es todo muchas gracias por la atención muchas gracias por la invitación ahí está mi contacto y la página de educación especial en donde tenemos un micro sitio de aptitudes y ahí tenemos información está la guía de primaria está este documento que que conjunta los tres niveles hay unas guías para orientar a las familias entonces ahí tenemos información y esperamos que se vaya aumentando la información que tenemos muchísimas gracias cedo la palabra a nuestros organizadores no muchísimas gracias a la maestra Belén Romulo Barón bueno le comentamos esto es usted en México pero le comentamos que tienen varias preguntas que están realizando ya el público y le recordamos a todas las personas que están interesados en hacer consultas ahí está justamente el chat donde dice Q&A Q&A y ahí pueden hacer las preguntas correspondientes ok Belén le podemos hacer la primera consulta que sería la siguiente en este caso cuál es el papel del área de psicología para la determinación de actitudes sobresalientes qué determina las actitudes sobresalientes son como tres preguntas en una y la tercera parte sería las pruebas de psicología entran hasta que se realiza la EBP y en ese punto ya se ha determinado la actitud sobresaliente sí a ver el papel de psicología desde educación especial va a ser estar como con todo el equipo de apoyo en el acompañamiento de esto si ustedes determinan que ustedes van a ser quienes hagan la aplicación de estos inventarios está perfecto no tienen una no son como una prueba psicológica en donde además de aplicarlos necesitan una interpretación entonces ahí es como una ventaja por eso les decía no necesariamente tiene que estar educación especial para poder llevar a cabo la identificación ¿qué determina las aptitudes sobresalientes? pues justamente todas estas características que vamos a ir viendo y que nos va dando los inventarios la nominación este análisis de evidencias las evaluaciones y vamos viendo esas características que van mostrando nuestros estudiantes para ver si tiene o no aptitudes sobresalientes pero les comentaba en un principio desde este modelo no consideramos un coeficiente intelectual específico no consideramos un pontaje en alguna prueba de creatividad vamos más por otras comportamientos o habilidades que se van mostrando que van mostrando nuestros estudiantes y efectivamente las pruebas psicológicas entran solamente hasta la evaluación psicopedagógica que es ya cuando vamos a determinar entonces que no si tiene aptitudes sino más bien en qué área de su desarrollo van a estar van a tener alguna afectación ¿no? entonces efectivamente en ese punto ya se determinó que tiene aptitudes sobresalientes pero vamos a hacer la evaluación psicopedagógica si vemos que algo está fallando ¿no? o que por ejemplo decimos nosotros tuvimos el caso de una niña que en los inventarios salía con aptitudes la maestra decía que tenía aptitudes mediante la nominación y vimos pero como que se quedaban un puntito abajo ¿no? y entonces decíamos algo está fallando y en las entrevistas la maestra nos decía yo casi que estoy segura que tiene aptitudes pero es que ella ahorita tiene una cuestión muy complicada en la parte familiar hay abuso hay violencia y entonces eso es lo que seguramente está afectando para que esté mostrando las aptitudes entonces ahí es cuando se hace la evaluación psicopedagógica ¿no? es como para determinar qué otro tipo de apoyos va a requerir ok esa pregunta fue realizada justamente bueno aquí nos preguntan también Marisela Pérez Aguinaga ¿en qué punto entra la valoración psicométrica? ¿qué pasa si se ha determinado una alta capacidad intelectual y se decide realizar el EPP y en las pruebas estandarizadas de psicología no logra un nivel superior? pues va va en el mismo sentido por eso yo les decía solamente las pruebas psicológicas en el para hacer una acreditación y promoción anticipada sí sí es necesario un un este un nivel digamos un puntaje más bien pero si no lo logra por eso estamos evaluando todo lo demás repito seguramente habrá algo algún factor que esté que haya que esté indicando que no que sí tiene aptitudes pero que haya algo que está afectando entonces ahí para hacer la acreditación por eso les comentaba es en conjunto con toda la comunidad educativa si determinan que sí es importante que se siga realizando entonces la 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 decisión será en todo con todo el colectivo perfecto aquí pregunta no, no, nada más para terminar o sea repito para determinar que tiene aptitudes bajo este modelo no necesitamos puntajes específicos en alguna prueba perfecto consulta acá dicen que a qué se refiere con el término compactación cuando habla de aceleración por favor te preguntan hay distintas maneras de hacer esta aceleración en México digamos que se le puso ese nombre aceleración hay distintas maneras por ejemplo en nuestro país se implementa el pasar de un nivel a otro o la omisión de un grado la compactación tiene que ver más con hacer el currículo más pequeño o más grande de acuerdo a vamos a estar considerando a lo mejor contenidos de otro grado para no hacer esa aceleración para no saltarlo de grado porque vemos que no es la mejor opción pero tampoco podemos estar dando todos los contenidos porque ya se lo sabe entonces lo que vamos a hacer es considerar contenidos de otro pero en nuestro país ese no se implementa solamente estamos considerando la omisión de grado o que pase de un nivel educativo a otro bueno aquí comentan también consultan cómo se evalúa el BAS 1 y el 2 ¿cómo se que? perdón el BAS imagino que tiene que ver con el tema de las altas capacidades 1 y 2 es una prueba para habilidades sociales exacto y pues bueno yo creo que esa es como una pregunta muy muy específica que tiene que ver con cómo podríamos o sea no entiendo si quieren que les digamos cómo se aplica porque pues no sería el caso ahorita pero es una prueba de habilidades sociales que justo nos va a determinar si nuestro estudiante tiene alguna dificultad o alguna necesidad de apoyo en el área social y esa me parece que sí está especificada en los lineamientos para la acreditación que puede ser una de las pruebas que se utilizan para la determinación de esta parte del desarrollo ok aquí preguntan ¿cuáles son las pruebas nominales y o inventarios actuales para detectar las aptitudes sobresalientes? esos están en el documento que les comento pueden estar pueden ubicarlo en la página de educación especial dentro de este documento la propuesta que ahorita les comenté ese documento que fuimos conjuntando en la parte de anexos vienen todos los instrumentos todos los inventarios los de nominación vienen los inventarios para las aptitudes viene el formato para el análisis de estas evidencias vienen ejemplos o bueno sugerencias de las entrevistas perdón y todos vienen por nivel educativo ya están ahí en la parte de anexos esos son los finales que pueden estar utilizando para realizar la identificación bueno aquí no solamente hay consultas también hay felicitaciones dice felicidades esta maestra está bien con los pies en el aula lindo comentario entonces también preguntan por qué no evaluación psicopedagógica para todos los detectados me parece que suma más que resta y si creo que se necesita tiene que ver también o sea con todo el modelo que repito no necesitamos unas pruebas y efectivamente suma pero también consideramos que por las características de las escuelas no en todos se cuenta con servicio de educación especial si nosotros determinábamos que la evaluación psicopedagógica fuera como uno de los requisitos más digamos lo que íbamos a hacer era como frenar un poco y entonces a veces ahí se para el proceso porque entonces no tengo un área que me haga esa evaluación porque a lo mejor los papás no pueden hacerlo de manera en una institución privada por ejemplo y entonces ahí es donde nos paramos y decimos híjole hasta aquí se quedó esa identificación entonces sí efectivamente es algo que suma efectivamente si ustedes dijeran bueno nosotros tenemos la capacidad para hacer evaluaciones psicopedagógicas está perfecto pero también hay que ver que a veces y lo que nos comentan los docentes y repito esto es una decisión que se ha ido tomando también considerando lo que nos comentaban los docentes a veces nos llevamos tanto tiempo en hacer esas evaluaciones psicopedagógicas que se nos va dejando de lado la atención y ya cuando queremos implementar un programa de enriquecimiento ya estamos en febrero marzo abril porque nos pasamos tiempo haciendo evaluaciones psicopedagógicas esa es la razón por la que no estamos considerando que se haga si ustedes como servicio como escuela tienen esa capacidad y dicen pues vamos a hacerlo porque a lo mejor nos da más no a lo mejor porque nos va a dar más información entonces pues pueden hacerlo pero no es un determinante para decir que tiene o no aptitudes sobresalientes claro hoy entran preguntas y preguntas constantemente que dicen las aptitudes sobresalientes en el área psicomotora ¿a quién la va a determinar? todos los instrumentos tienen esa les decía está dividido por apartados por tipo de aptitud y viendo esas habilidades que están ahí que van que están puestas se puede determinar desde la escuela desde el servicio que tiene aptitudes psicomotrices ahora si ya estamos hablando de algo muy específico como un talento que decimos bueno este niño es magnífico en el básquetbol y yo creo que tiene algo más específico no solo aptitudes psicomotrices esta cuestión de trabajo en equipo de que pueden moverse más no sé todas las características de la aptitud psicomotriz entonces si yo veo que ya es algo mucho más específico que sería como un talento entonces lo que yo tendría que hacer es canalizarlo a una institución en donde ya haya especialistas que puedan evaluarlo y determinar si tiene un talento y de qué manera podrían atenderlo a nosotros desde la escuela nos toca aptitudes sobresalientes como algo más general y en caso de que veamos algo muy específico canalizar a nuestros estudiantes ok aquí Ana Karina Rojas Ramírez pregunta entonces ya no habrá puntajes desde el CI para determinar las aptitudes sobresalientes no no el CI va a servir solamente para en caso de que sea candidata a una acreditación y promoción anticipada pero no tenemos un CI que que vaya a determinar que tiene aptitudes intelectuales perfecto aquí nos están haciendo preguntas antes de continuar queremos pedirles a todas las personas que están haciendo las consultas y a todos los que están justamente conectados que pongan su nombre completo en la pantalla porque es un requerimiento justamente de la conferencia ok Irene Rocha Hernández pregunta ¿qué sucede si la información otorgada por el docente y los padres de familia no son consistentes o coinciden en la observación del alumno en lo que nosotros observamos o sea no hay como que una no se ve de los dos lados de toda la familia como de la persona que lo está viendo sí y por eso es bien importante que hagamos las entrevistas y la información cualitativa que nos puede que nos puede ofrecer estas estas entrevistas porque entonces ahí vamos a ver que que porque está viendo esta discrepancia ¿no? y también entonces ese sería un buen caso para realizar una evaluación psicopedagógica irnos ya más a fondo y ver por qué está viendo es porque a lo mejor la la escuela sí lo está identificando y los papás no o al revés ¿no? que también podamos decir ah bueno es que los papás porque seguramente también hay papás porque el niño hay que ver que rendimiento académico alto no es lo mismo que aptitudes ¿no? y a lo mejor este niño tiene rendimiento académico alto nada más y entonces los papás a fuerza quieren que tengan aptitudes a lo mejor eso sí sería un buen motivo para hacer una evaluación psicopedagógica ya con información mucho más clara y precisa podríamos determinar si tiene o no o por qué hay esas discrepancias ok aquí pregunta Alejandra Gasca entonces ¿no se debería hablar de alumnos que están en CAM y que a pesar de presentar de ahí muestran una aptitud sobresaliente creativa artística u otra? sí sí se puede y ese es un tema que en el documento está la verdad es que muy una información muy poquita ahí hablaríamos de una doble excepcionalidad efectivamente puede haber estudiantes con discapacidad que tengan alguna aptitud sobresaliente pero en este momento no tenemos los instrumentos adecuados para estar evaluándolos y determinando la doble excepcionalidad si ustedes determinan o están considerando que esta estudiante este estudiante tiene aptitudes sobresalientes hay que considerar estarlo atendiendo en el supuesto de que tiene aptitudes sobresalientes y que es estar desarrollando su aptitud estar desarrollando todas las demás áreas que pueden estar afectando o que podamos ver que pueden desarrollar o potencializar esa habilidad que está mostrando entonces sí sí podemos si hay estudiantes con discapacidad que tienen aptitudes sobresalientes ok disculpen a los que no les estoy realizando su pregunta porque solamente se están realizando preguntas de personas que han puesto su nombre completo ok aquí Luisa Fernanda Rocha pregunta ¿cuál sería la diferencia en la identificación de alumnos con talentos y aptitudes sobresalientes y cómo es el proceso para identificación e intervención con talento? Hace algunos años sí se hablaba de talentos específicos y se empezaron a realizar los trabajos para hacer inventarios o cuestionarios o un modelo que pudiéramos implementar desde la escuela para evaluar los talentos específicos no se ha concluido ese trabajo porque tiene que ver más con algo específico las actitudes sobresalientes son como más generales digamos y un talento específico ya es estas habilidades que pueden tener las personas pero en un área muy concreta en un área muy específica la otra vez nos comentaban por ejemplo de una persona que es muy talentosa para el ajedrez y a lo mejor esa persona tiene aptitudes sobresalientes intelectuales pero además tiene un talento ya muy específico como escuela a lo mejor no tenemos el especialista en ajedrez que pueda estarle desarrollando ese talento por eso les comentaba si nosotros nos quedamos digamos en el nivel de aptitudes sobresalientes y ya si vemos que puede tener un talento nosotros no lo vamos a identificar no lo vamos a identificar en el sentido de dar como el diagnóstico o decir si tiene un talento lo que vamos a hacer es canalizarlo a una institución especializada en donde ellos ya puedan hacer esta evaluación donde hay especialistas donde hay estos instrumentos que van a hacer que se les va a aplicar a los estudiantes y entonces ya van a ver si tiene o no un talento pero desde la escuela nosotros no no lo vamos a hacer nos quedamos en aptitudes sobresalientes por el momento ok aquí nos preguntan si entrando preguntas esto está maravilloso ¿en qué se basaron para elaborar los instrumentos de la guía? se fueron realizando con base en el modelo con base en las en las habilidades o aptitudes que de acuerdo al modelo se van se van mostrando en los estudiantes y se hicieron una serie de preguntas digamos muchísimas preguntas como se hace cualquier prueba o cualquier instrumento se hizo una fase en donde se aplicó en distintas entidades de nuestro país y se hizo si tienen una validación una confiabilidad para determinar que esas preguntas son las que nos están dando la pauta para determinar que tiene aptitudes entonces si tienen los instrumentos que están ahí en la prueba si hay si tienen validez si tienen confiabilidad como estadística por eso pueden usarse en Chiapas y en Veracruz porque están considerando las características de la población mexicana ok esa pregunta fue realizada por Ana Karen Rojas ahora pregunta de Esperanza Ornelas Duarte Ornelas Duarte ¿cuántas características debe mostrarnos el alumno que tiene para considerarlo como aptitudes sobresalientes? no tenemos un número de características como tal más bien tenemos puntos de corte y esos puntos de corte es decir si en un instrumento tiene que tener o se considera que 42 ¿no? para el tipo de aptitud intelectual porque los instrumentos los inventarios son preguntas son 10 preguntas por cada aptitud y van y vamos evaluando de menos a más y entonces es lo que sumamos sacamos el punto de corte y esos puntos de corte son los que nos van a determinar si tiene o no aptitudes sobresalientes o en qué tipo de aptitud está mostrando esas pero no tenemos como características les decía más bien en esa parte tenemos puntos de corte y también están especificados en el documento la verdad es que no se los quise poner aquí porque ya irnos como a más detalle de cómo vamos aplicando y todo eso requeriría un tiempo mayor pero en el documento está así están los esquemas de cómo qué va primero cuál va después cuáles son los puntos de corte que vamos a considerar va siendo como de manera muy descriptiva el proceso ok aquí también nos está preguntando ya nos queda como para dos preguntas más sería elba martínez un sobresaliente TEA requiere evaluación psicopedagógica sí seguramente es de estos casos que les comento de una discapacidad con aptitud sobresaliente ahí lo consideramos como una doble excepcionalidad y sí seguramente requerirá una evaluación psicopedagógica para considerar ya a más detalle cuáles son los requerimientos que está que necesita y cómo vamos a intervenir desde la escuela para estar desarrollando su aptitud pero también alguna cuestión que esté relacionada con el TEA sí esa sería una y Mónica Terrones nos pregunta que sería la última pregunta en el anexo 11 para el análisis de las evidencias o productos se manejan puntajes en cada uno de los aspectos evaluar pero no me queda claro si vamos a considerar ese puntaje obtenido o no en el proceso de determinación de aptitudes sobresalientes sí también viene el punto para cuál sería el puntaje para determinar que esa evidencia que estamos evaluando es una evidencia de aptitud sobresaliente o no porque ya les comentaba hace un rato a veces pues es que me dan el diploma y entonces el diploma de qué no puedo ver si eso que está mostrando es sobresaliente o nos da una pauta para determinar que es sobresaliente pero sí está también determinado allí y bueno nada más para hacer una puntualización este documento obviamente es la guía que queremos que oriente a nivel nacional pero también entendemos que cada entidad va haciendo sus propios procesos y sabemos que Guanajuato también es una de esas entidades que van digamos a la vanguardia en el en el tema de aptitudes sobresalientes tienen su propia guía seguramente algunas cosas estén un poco distintas no quiere decir que sean contrarias pero también cada estado va a ir determinando en qué medida va a implementar esta guía y en qué medida va a seguir implementando las propias o las va a adecuar eso seguramente lo van a ir conociendo no es completamente distinto todos los estados que tienen sus guías propias siempre están retomando lo que hay a nivel nacional pero también por las características de cada estado pues puede que vayan variando un poco entonces a lo mejor por eso ahorita hay como la guía que ustedes están implementando va a ser un poco distinta a lo que se esté trabajando a nivel nacional o no o seguramente ya están como muy muy este ¿cómo se llama? pues que estén empatadas ¿no? entonces nada más para hacer esa precisión de que no vayan ay entonces ahora ya no vamos a usar esto vamos a usar esto otro en general viene siendo el mismo procedimiento ahí habrá algunas cuestiones que vayan cambiando pero sí sabemos que Guanajuato tiene sus guías propias también ahora ya que estamos terminando este proceso de preguntas y respuestas ¿dónde tienen que enviar? ¿hay algún lugar o algún lugar de un correo o algún lugar donde puedan las personas que no pudieron satisfacer sus respuestas no pudimos hacer su pregunta porque son muchísimas ¿dónde pudieran enviar esta información o dónde tienen que remitirse directamente para hacer estas consultas? puede ser mi correo que no sé si bueno estaba en la última diapositiva pero se los puedo decir es especial.brb de Belén Romulo Barón todo con minúsculas especial.brb arroba nube punto cep punto go punto mx y ahí con todo gusto y si revisando la guía ustedes ven y dicen esto no me queda claro aquí hay un error porque ahora que hemos estado ya implementándolo ya van saliendo esas cuestiones que decimos híjole no se nos fue entonces hay que estar con todo gusto me escriben y podemos tener esta comunicación vía correo electrónico muchísimas gracias realmente siguen entrando las preguntas van más de 90 pero bueno ya tendrán justamente la forma de comunicar le pedimos al departamento técnico si nos pueden poner también escrito el correo y queremos agradecerle muchísimo Belén la maestra Belén Rómulo Barón de México con su conferencia que estuvo buenísima modelo de atención para las aptitudes sobresalientes en México muchísimas gracias por su conferencia muchas gracias a ustedes Secretaría de Educación de Guanajuato Guanajuato Grandeza de México Gobierno del Estado